No me lo puedo creer, el mítico Néstor Cepeda. El legendario Antonio Torres. Ya me contó, Claudia, que te ibas a reincorporar a la comisaría. Acabas de llegar, supongo. Sí, he llegado hace un par de horas. Madre mía. Cómo ha cambiado todo esto en diez años, ¿verdad? Tengo una sensación de yaibú que no veas. ¿No habías vuelto al barrio? No, desde que me fui a Sevilla con Isabel no. Bueno... ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, encantado de estar aquí. En Sevilla todo eso me hacía muy cuesta arriba, así que mira, decidí pedir el traslado y aquí me tienes. Normal, ¿no? Después de perder a Isabel. Por cierto, Antonio, muchas gracias por vuestros mensajes, ¿eh? Me reconfortó mucho saber que estabais ahí a mi lado. No lo dudes, ¿eh? A pesar de la distancia. ¿No vas a entrar? Pues sí. Debería, ¿no? ¿No te apetece? Claro que sí. Voy a trabajar otra vez con Claudia, de verdad, después de tantos años. No me lo puedo creer. Es como un salto atrás en el tiempo. Una sensación muy rara, la verdad. A Claudia le pasa lo mismo, pero tiene mucha ilusión por volver a trabajar contigo. Sí, yo también estoy deseando empezar a funcionar. No voy a desaprovechar la oportunidad que me ha ofrecido Claudia. No soy el que sé bien lo que te necesitan. Han sido meses muy duros. Lo sé. Y espero ser útil. Aunque bueno, ya no soy tan joven, ¿eh? Qué juventud, ni qué juventud. Tú haces lo que sobra aquí. Lo que hace falta es experiencia. Bueno, lo que hace falta es celebrar los viejos tiempos, ¿no? Tomándonos una caña y contándonos cosas, ¿no? Que todavía tenemos mucho por delante. Por supuesto que sí, Antonio. Claudia te va a necesitar al 200%, ¿sabes? Sobre todo ahora que no está Elías. Sí, no puedes imaginar lo mucho que me fastidia que no esté ese cascarrabias. Me lo pasaba muy bien chinchándole. ¿Cómo está? Bueno, bien. Bueno, muy preocupado, ¿no? No va a poder volver hasta que su hijo no se cure y eso no sabemos cuándo va a ser. Buenas. Comisario, te presento a Néstor Cepeda, comisario Bremont. Hombre. Encantado, comisario. No digo. Me voy a lo mío. Os dejo. Bienvenido a casa. Muchas gracias, Antonio. Pues bienvenido también a la comisaría. Tengo muy buenas referencias suyas. Pua, gracias. Comisario, pero no se crea todo lo que le cuenten. No, no es solo de oídas. Supongo que sabe que en el curso de ascenso a comisario se estudia una de sus investigaciones, el caso Quincaya. Sí, algo me han contado. Pero si fue el caso que impulsó la creación de la policía científica en España. Fue muy innovador en esa investigación. En los 90 lo más innovador que había era resolver los casos y saltarse la ley. Fue algo más que eso. No sea modesto. ¿Vamos? El director del curso era el comisario Badiola, ¿no? Sí. Más conocido como el muerto. Buen policía. A mí me tocó en el curso de ascenso, inspector. Siempre estaba con lo mismo. Investigar es atacar los hechos en el punto de mayor asombro. Me encantaba la cita. Pero bueno, yo creo que no sabía muy bien lo que quería decir. Siempre fue un poco intenso. Pero muy buena gente. Y gran policía. Se jubiló ya hace unos años. Bueno, me alegro por ahí. ¿Cuándo se incorpora? Mañana. Pero hoy quería visitar a la inspectora Miralles. Muy bien. ¿Me acompaño? Muchas gracias comisario. Gracias por ver el video.